y por aquí porque la cuarta la vencida todo el mundo sabe eso cuando la cuarta la densidad de estudio grabado en la universidad nacional es arte estudio arte o sorpresa un estudiante de arte siendo ellos en youtube jugando videojuegos tengo que dejar de gastar balas vamos a cambiar ahorita como sea se está diciendo soy estudiante de arte ahorita haciendo la práctica profesional eso funcionó de alguna manera supongo que ahora tengo que pasar aquí me pregunté si tengo que ir allá por ahí algo no se ha cerrado se ha cerrado ok aunque tengo que saltar a esta dispuesta o puedo saltar hasta allá directo creo y espero que vamos a tomar carrera por acá estoy haciendo la práctica profesional de grabado en un colegio entonces estoy dando clases de grabado por general los grabados son fáciles de hacer son cosas son cosas fáciles de hacer y es lo bonito de eso que es como una satisfacción de un trabajo bien hecho en un poco tiempo y yo realmente ocupo esa me lleva ocupo esa confirmación de que hice algo rápido por eso no sirve para un trabajo de oficina desde aquí me ha guardado la llave porque vamos a cambiar la llave será que si vengo de nuevo el checkpoint me guarda con la llave porque si no va a seguir gastando munición como sea salto aquí salto aquí salto con shift ok eso de alguna manera funcionó ese jerónimo estoy haciendo la práctica profesional estamos haciendo grabados una de las mejores estudiantes que tengo en esa clase quería ser grabado y no salió en cinco veces y no tengo ni idea por qué y fue bastante frustrante porque hay otra gente que es mal estudiante y el grabado le sale la primera vez no sé había un problema con la línea de ella como sea ahora yo tengo que hacer una edición tengo que hacer una edición un montón de gente que con shift corro y vamos a ver si le puedo hacer mmmm me echen paja odio estas cosas supongo que al menos no tengo que hacer una idea real pero igual a las odio digamos aquí donde estoy parado tell me tell me darling después de 9 años de desarrollo espero que haya valido la pena ok no ok you fucking kidding me casi casi me muero ok quedé de pie en esa cosita hay un cable ahí encima y quedé de pie en la cosita whatever supongo que si estas cadenas impudieran mi movimiento sería súper difícil hacer esto pero bueno ya es súper difícil oh fucking shit apenas mmmm ok esto me recuerda a la a una parte en portal tal vez hago un let's play de portal solo para decir hey ven esta parte esta es la parte a la que me refería y ya lo dejo ahí en conclusión ok caja estoy pegando con una llave y explota la madre explota ok external bleeding hey niños como ser un emo primero tomen su muñeca apliquen guantes a continuación tomen un cuchillo y cortense la muñeca con la ayuda de un amigo sufoquen a la víctima con el fin de terminar la circulación eso ni siquiera fue divertido mmm y para acá kaboom mmm no se si escucharon ese fondo pero fue en mi celular ok vamos a ver tal vez debería ponerle mute wow jejeje funciono ajá vamos ok no no fue un mensaje fue nada twitter y tumblr por cierto síganme en twitter www.twitter.com diagonal jejevanta y en tumblr www.no tumblr es tentacleboy algo así hay un link en la descripción mmm también puede seguir en twitter si quieren estar al día con los con el momento en el cual saco el video a www.twitter.com diagonal a tentacleboy no underscore tentacleboy hay un link en la descripción para todas las redes sociales síganme hartamente recomendado yo soy una persona encantadora con quien hablar eso fue una mentira ok por aquí fue donde fue donde vine wow oh ok y aquí tenemos este producto que es ok papel de impresora esto fijo va a ser útil puedo fotocopiar mi cara y se la pego a los palos de escoba y después llevo los palos de escoba por todas partes y la gente son señuelos dios guau ok estos no se como se llaman estos perros tambor subwoofer son subwoofers son superlos subwoofers no le voy a decir subwoofers ojo que cuidado vamos a hacer Team For coaching que es tu esto y aquí tiene un meta que tiene un botiquín ahí tirado en medio de una caja tenían ponernos en la pared cerca donde hay científicos así cuando los aliens invaden tal vez podrían usarlos para cuidarse no sé sus heridas es lo que digo quien quiera que haya sido diseñó este lugar no era un buen diseñador ambiental probablemente en esta época ni siquiera existe como la salud ocupacional aunque por la sensación de la única manera no sé no sé qué es ahí la quema de basura en ese contenedor está prohibida daño causado será cargado al contratista aunque ok algo aprendimos nuevo en black misa y es que subcontratan a gente que ponga basureros horribles que ni siquiera están separados por reciclaje o no reciclaje nadie piensa en su huella de carbono gente nadie piensa en su huella de carbono no tiene un punto de hecho aquí probablemente la música de espera sería tinta en teñiré entran tinta en 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 tinta y Tenen, tenen, tenen. Ok, ya me cansé. Probablemente este juego, por cierto, es donde tomar la inspiración para que en Portal los elevadores sean en el área de espera. Porque más o menos tiene sentido. O sea, cuando es un elevador lo único que puede hacer es esperar. O verse en el espejo, o ver las ofertas en las paredes, o hablar con la persona que está a su lado. O probablemente escuchar que la persona que está al lado de uno le habla y uno no quiere hablar con la persona que está al lado porque hablan con las personas que están al lado de los elevadores. Gente, no lo hagan. Pero sí, me parece una buena decisión utilizar a los elevadores en Portal 2 como área de espera. Ah, ¿qué se está tomando por siempre? Ya está. Por siempre es relativo. Por cierto, esto me suena como una grúa que como... Oh, por Dios. Ok, nota mental no subir al techo. Como decía, este elevador suena más como una grúa que como un elevador. Ok, ok, por ahí. Y por acá, ¿qué hay? Comando. Me veo como murió siendo un infeliz alienígena. Ok, sí. Por ahí es. ¿Eso qué quiere decir? Ok, no tengo ni idea. ¿Quién es el otro tipo? Oh, fuck. ¿Y qué se hizo el otro tipo? Se fue a esconderse ahí, en serio. Sí, esos son los amigos que no ocupa. Gente que sepa esconderse. Aquí tenemos papel de autocopiadora y nada más. Ok, ok. Hay un plasmid. Esto es como súper... ¿Quieres ir por otro lado? No. De este lado estamos con brillantes. ¿Esta puerta abre? No. Vamos por acá. Aunque por ahí es la casa de los asustos. Más o menos la casa de los asustados. También no sé qué es eso de Bauer. Es como un escudo. Tendría que ser así, pero no me gustó. What the fuck? ¡No me asuste! ¿Qué pasa con esos tipos? Están súper glitchados en las paredes. Glitchados. No sé cómo se dirán en español glitch. Pero sí. Estoy seguro que en inglés tampoco se dice así. ¡Oh! Sí funciona. Ahora que haya algo es completamente distinto, pero funciona. Claramente por aquí no es. Solo estaba... Solo estaba la batería esta para el escudo. Bueno, supongo que es algo. Ahora no sé qué es, pero es algo. Glitch. 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 ¿Qué es glitch? Glitch es como... Twitch. Es difícil de definir en español. Aunque Twitch es como un tic. Pero Twitch Reflex es como reflejos rápidos. Así que glitch claramente no es un Twitch. Y esto... Esto es todo lo que quedó de nuestro querido colega. Pero entonces me dijeron que a la gente... Bueno, no a la gente. Aún no. Muchacha cuyo nombre ahorita no me acuerdo. Porque creo que antes se llamaba Paprika. O tenía ese nickname. Y le da risa como yo golpeaba a estas piñatas alienígenas. Piñatas alienígenas. Pero, ya saben. Siento que ahorra munición. Siento que es más rápido. Oh, fucking shit. ¿Pero qué se... Apenas salió un alien y se camina. En serio. Right. De hecho lo dudo. Porque esto... Facultad. ¿Cómo se llama? Voy a decir Facility. Entonces este edificio parece bastante secreto. Así que probablemente nadie venga. Porque yo no me reflejo. Le estoy apuntando. Bueno, no importa. Querido amigo, compañero. Hey, Intele. No sé. Me gustaría tener su muestra de sangre bajo un televisor. Pero aparentemente eso no le hace nada. Usted es inmortal. Excepto cuando yo le pego. Scientist in pain. Eso debería salir cada vez que yo juego este juego. Esa piñata ya está muerta. Ah, y aquí se apaga. Y ahora sí se abre. Ok. Ok. No, esto era un cable. Yo pensé que era un... Paranáculo. Paranáculo. Una piñata, pues. Tenemos las piñatas. Tenemos los ratones estos mágicos. Estos... Facehugger. No me gusta este nombre. Puedo decir ratones mágicos. Ajá. Ok. Supongo que por allá puedo ir. Supongo que por aquí no puedo ir. Este bicho para asustarme. Las cosas pequeñas y calmocitas no me gustan. No me gustan... Los chihuahuas. No me gustan las ratas. Y no me gusta usted. Ok. Tal vez aquí puedo apagar la corriente del otro lado. Voy a apagar a este corrientón. Ay, ya muérese. Muchas gracias. Es otro clon. Ok. No, no hay nada. Solo vine aquí a matar a un alienígena que se estaba muriendo muerto. Es tan poco productivo como cena.